La empresa Grupo Marte Comunicación Gráfica SL de Fuenlabrada ha venido adeudando a sus trabajadores y trabajadoras los pagos de las pagas extraordinarias de 2012 y las nóminas de diciembre de 2012 y enero de 2013. Además, esta empresa, que tenía 90 personas en plantilla, ha ido realizando despidos inferiores al 10% de plantilla cada vez y lo suficientemente espaciados en el tiempo para no ser considerados como un expediente de regulación de empleo. La representación legal de los trabajadores tiene constancia de amenazas verbales a trabajadores y a los propios representantes sindicales, sobre todo por parte del gerente de la misma, Juan José García Josa, en los que desde la empresa se les ha comunicado que cerraría en caso de producirse denuncias o presencia sindical externa en la misma. 1. Mostrar al completo y total apoyo de la Corporación Municipal y de la ciudad de Fuenlabrada a los trabajadores y trabajadoras del Grupo Marte Comunicación Gráfica SL. 2. Exigir a la empresa el pago de los atrasos y la apertura de una mesa negociadora para garantizar el futuro de la empresa y del empleo en la misma. 3. Instar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a abrir las investigaciones e informes oportunos para regularizar la situación de Grupo Marte Comunicación Gráfica SL. 4. Apoyar a los trabajadores y trabajadoras y a sus representantes sindicales en las acciones que promuevan en defensa de estos objetivos. 5. Que se eleve a la Asamblea de Madrid para que la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid media y ponga fin definitivo al conflicto y garantice el futuro de los trabajadores y trabajadoras del Grupo Marte Comunicación Gráfica SL. Desde este grupo municipal expresamos nuestro total apoyo y solidaridad a los trabajadores del Grupo Marte y deseamos que este conflicto llegue a buen término. No puede ser de otra manera. Muchas gracias. El Partido Popular de Fuenlabrada estará apoyando siempre, y digo siempre, a los trabajadores de este municipio, así como a los empresarios que son quienes realmente generan el poco empleo que hay en esta ciudad. En segundo lugar, me da la impresión de que ustedes han traído una vez más una moción a este Pleno a sabiendas que no pueden ayudar a estos trabajadores, tan solo moralmente, para conseguir un puñado de votos. Para mí, nada nuevo en ustedes. Díganme qué pueden hacer por ellos, díganmelo. Cuando ustedes invitan a una empresa de artes gráficas, en este caso de Griñón, a concursar por la licitación de… sí, 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 en una empresa que se llama Caroal, para realizar las impresiones del ayuntamiento, yo lo que les propongo es que inviten a esta empresa también, que es una empresa ubicada en Fuenlabrada, con trabajadores de Fuenlabrada, para que si ganan el concurso es una forma también de ayudarles. No sé si ustedes han parado a pensar esto. Ha hecho usted una defensa muy cuestionable de los trabajadores de esta empresa. Parece que está usted defendiendo a los empresarios en este caso. Lamentablemente, estamos ante la situación de una empresa más de las miles, en el caso de Fuenlabrada y de la región de Madrid, que la crisis económica les ha planteado un torpedo en su línea de flotación. Esto está también facilitando que algunos empresarios sin escrúpulos, como puede ser, parece, este caso, están aprovechando además la reforma laboral impulsada por el Partido Popular para llevar adelante prácticas en materia de empleo, que son las que se describen en la moción. Y, por lo tanto, me parece que es una moción oportuna que traeremos siempre y cuando veamos que podemos apoyar en este sentido a empresas radicadas en nuestro municipio y que estén en dificultades. Dice usted que es que esto no podemos hacer nada y no sé por qué lo traemos. Tampoco podemos hacer nada con el punto 17, que es la nacionalización de empresas de Bolivia, y usted está en la moción, como si pudiéramos salvar a todas las empresas que hay allí. O sea, que vamos a ver. Y en esta moción yo he venido aquí a defender a los trabajadores también. De hecho, vamos a votar a favor, fíjese si le vamos a defender. Voy más allá. Me hubiera encantado que ustedes, el Gobierno de Fuenlabrada, votaran a favor o trajeran una moción a favor de otros trabajadores que están en una situación económicamente desfavorable para con su empleador. Y son los funcionarios de policía y bomberos de este ayuntamiento a los que ustedes deben casi medio millón de euros y no les pagan, aunque se lo diga la justicia. Señor Bois, voy a empezar por el final, ¿no? O sea, por lo que tiene la decisión. ¿Cómo puede comparar usted a unos trabajadores que tienen en riesgo el tema laboral con los funcionarios locales? Pero, además, ¿sabe usted, y que habla de lo de la sentencia, si el otro día su portavoz, en junta de portavoces cuando terminamos, me vino a decir que el autodeclaración que ha pedido este ayuntamiento nos daba la razón al 90% al ayuntamiento. Cuando el alcalde dijo que el autodeclaración que había pedido al juez por el tema de la policía local era de un 50%, él dijo que era el 90% a favor del ayuntamiento. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Y cómo puede comparar usted a unos trabajadores que están en riesgo de perder su empleo con unos trabajadores que cobran entre 1.800 y 2.000 euros? ¡Hombre! Y que tienen asegurado su salario todos los meses. Si es que, además, cuando ha dicho que se presenten al concurso, pues que se presenten al concurso de la revista de esta empresa. No, 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 no. Es un concurso abierto. ¿Me explico? Y, entonces, que se presente, que se presente la empresa. Pero, además, es que no puede, porque no es a lo que se dedica, fundamentalmente, aunque sea de artes gráficas. ¿Me explico? Y, si puede, pues, oiga, encantado de que se pueda presentar un concurso del ayuntamiento. Un concurso. Ahora, a ver si ahora resulta que este alcalde se publica las convocatorias, se publica el tema y, de luego, yo no intervengo absolutamente en llamar a unos o llamar a otros. A lo mejor ustedes sí lo hacen, yo no. Aquí lo que se está discutiendo es el apoyo a estos trabajadores. ¿Y usted ha hecho una intervención? Vamos, que yo soy la parte de los trabajadores. Y yo le digo, ¿pero qué ha dicho el portavoz del Partido Popular en esto? ¿Para quién ha hablado? ¿Para su grupo o para esos trabajadores? Apoyo total.